Lo que es para los judiciales paritarias sectoriales todavía no tenemos temas muy específicos a tratar que tienen que ver con los empleos judiciales, de hecho no tenemos la apertura, estamos tanto con el Superior Tribunal tratando de dialogar por los temas realmente que a los trabajadores judiciales nos importa, que tienen que ver también con condiciones laborales. Y en cuanto a lo que es las paritarias generales todavía no tenemos una fecha, nos hemos estado reuniendo en la intersindical precisamente para empezar a ver cuánto es, si bien sabemos que los trabajadores estatales el salario ha caído muchísimo, está muy por debajo de lo que es la inflación, eso es totalmente preocupante, y más cuando hay muchos trabajadores que prácticamente no están cobrando porque están viviendo de lo que son los adelantos de sueldos. Pero bueno, estamos planteando cómo nos vamos y cómo nos vamos a posicionar cuando tengamos que discutir con el gobierno la pauta salarial. Hemos mandado una nota desde la intersindical pidiendo la apertura de las paritarias, todavía no tenemos contestación. ¿Y cuáles son los temas que estaban planteando como que les interesan o que les preocupan a los judiciales? A los judiciales, bueno, a los judiciales tenemos un temario bastante rico en cuanto a cuestiones laborales, de organización dentro de los organismos, creemos que es importantísimo. Hay compañeras que son profesionales, que tienen que ver con la jerarquización de la rama profesional, que no tienen que ver con los abogados, sino lo que son los médicos forenses, los psicólogos, trabajadores sociales, es un tema que sabemos que eso en su momento va a tener que ver con algo adquisitivo, con un salario, un porcentaje, pero bueno, lo que primero tenemos que empezar a discutir cómo se va a dar, en qué forma se va a dar. Tiene que ver también con las recategorizaciones, viáticos, seguridad e higiene. Nosotros mandamos el temario de lo que realmente queríamos tratar y bueno, nos han devuelto un temario muy, muy pobre. Hablabas también de la inflación, ¿cómo calculan o cuánto calculan que tendría que ser por lo menos una propuesta para estar en mejores condiciones? Sí, si bien, bueno, en mejores condiciones sabemos que siempre los trabajadores estatales nunca hemos superado lo que es la inflación, siempre hemos ido por atrás, pero hemos quedado uno o dos puntos por detrás de lo que es la inflación. Hoy en día quedamos casi siete puntos por debajo.